Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar una sabrosa carne apache como se prepara aquí en Michoacán. Míos, este es uno de los mejores canales de YouTube, no es broma, de mi rancho a tu cocina. Todos los mexicanos tenemos muchos aspectos que nos encanta presumir ante el mundo. Uno de ellos es la comida mexicana. La comida mexicana es deliciosa. Yo sé que casi todo es harina con un guiso o algo así en diferentes presentaciones, pero es deliciosa. Deliciosa. Bueno, yo ya no tengo a mis abuelitas, ni a mis abuelitos, pero los que sí lo tienen, tienen esa fortuna de que las abuelitas siguen cocinando como se hacían en esos tiempos. Real comida mexicana deliciosa. El canal de mi rancho a tu cocina es de los mejores canales porque la señora Ángela es un amor de persona. Es muy linda, nos recuerda a todos, a nuestras abuelitas. Es hipnotizante sus videos, realmente a mí me gustan mucho sus videos. ¿Y a todos les ha dado de comer? A todos, a todos. El día de hoy voy a cocinar y voy a comer por un día entero puras recetas de mi rancho a mi cocina. De mi rancho a mi cocina, sí, porque así va a ser. Sé que va a ser un gran fracaso porque sé que los ingredientes que puedo conseguir no se comparan con los que ella tiene ahí en su rancho. Los que han comido un rancho me van a entender que es una delicia. Pero bueno, ya hable mucho. Vamos a empezar con el desayuno. ¿Ok? ¡Adiós! Muy bien, vamos a pasar con el desayuno. Ya tengo aquí mi adelantado. ¿Está el crow? ¿Qué rollo? El crow también va a probar los huevitos con nopal. ¡Ah, porque sí! Vamos a pasar el desayuno con unos huevitos con nopal. Quiero que sepan que obviamente no va a quedar igual que los desayunos de la señora Ángela. Ella sabe, tiene muchos años de experiencia en esta arte culinaria. Yo no, yo soy muy malo. Unos huevitos con nopalito, una salsa molcajeteada. Quiero que sepan que este molcajete se va a usar por primera vez. Bueno, ya está curado. No encontré el chile perón para la salsa, pero encontré un chile caribe. Me costó dos pesos con 40 centavos. Ok, lo primero es que tenemos que cortar el nopalito en trocitos así pequeños. Lo vamos a echar aquí para que se cozan sin aceite, porque se va a cocer con su propia babita. Ok, vamos a prender esto. Vamos a ver qué pasa. Creo que es mucho, ¿eh? Con el cuchillito, así nomás. También le vamos a echar un ramo de cilantro. Pumbales. También esto. Pumba, pumbales. Hay que echarle sal. Así, un poquito, un poquito. Y también hay que echarle un poquito de cebollita. Le quitamos esta capa, la primera capa fea. Un poquito de cebolla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay que se coza con su baba. Órale, qué onda, ¿eh? Mientras tanto, por este lado, vamos a echar chile caribe. ¿Habías visto una vez, tú, creo, el chile caribe? No, güey. Yo. Nunca en la vida, ¿eh? Literal será del caribe, güey. Imagínate que no. Sería la mentira más grande del siglo. Esto aquí, el chile serrano y un ajo. Y pues, yo creo que vamos a esperar a que se cosa esto. Ok, primera falla. Mira, esto como que no calienta tanto. Digo, porque también aquí está este ventilador. Como que la flama no está tan potente. Lo vamos a poner aquí. Según yo, sí se arma, ¿no? Sí. Mejor, no sé. Y acá está la babita. Miren, miren esa babita ahí. Esa babita. Todavía le falta, le falta. El secreto es la babita. Exacto. Babita rica. Miren nada más esto. Ahí va el chilito, este chilito, el tomatito. Órale, ¿eh? Este es mi, este es muy, muy, muy bien. Voy a echarle aceite. No tengo aceite vegetal. Tengo, bueno, puse aceite de coco para que se dore. La señora Ángela si puede con la mano y todo, pero yo no. El ajo, cebolla. Hay que moler esto. ¿Tú, Crow, has hecho esto alguna vez? Güey, al chile no, güey. Lo he visto, güey, en películas de alguna vez que una abuela lo hizo. Huele bien, ¿eh? Un poquito de sal y un poquito de agüita. Es como parte de la cultura de todo mexicano. Alguna vez usan un molcajete. Sí, no, y la salsa molcajeteada. Es lo bonito del canal de mi rancho, tu cocina. Todo lo que comen es hecho por ella y delicioso, nada de acá cosas compradas. No voy a echar ganas y lo voy a moler, ¿ok? Porque yo soy buen. Yo soy nuevo, bro. Aquí sigue la baba cocinándose. Mira nada más esto. Eh, chécate esto. Bien moledito. El ajito con cebolla. Y ahora vamos a echar. Pues no es el chile perón. Es el chile caribe. Uf, vamos a echarlo así. Ah, está calentito, ¿eh? Y esto hay que cortarlo ahí en pedazos. Este artefacto prehispánico. No, hombre. Esto es cocina de verdad. Vamos a moler esto. Ay, perdonen si mi técnica es muy mala. Soy principiante. Cualquier tip es muy bienvenido. Está bien, cabrón, güey. Como de todas las cosas que se hacían por tú que de forma prehispánica haya sobrevivido el molcajete hasta estos días, ¿no? Ah, claro. Está bien, cabrón. Exacto. Una herramienta tan cultural y arcaica, güey, hasta hoy en día, teniendo licuadoras. Ah, no. Es molcajete. Sí, exacto. Porque ni una salsa te va a quedar como la molcajete. Exacto, güey. Exacto. Vamos a echar también tu chilito. A ver, con la mano. Dale. No más. Warrior, warrior. Exacto. Pues ahí está. Ahí va quedando la salsa, ¿eh? Falta más el tomatito. La clave con esto es que todo esté bien moledito. Nadie quiere ahí un pedazo de chile atorado ante los dientes. Pues que sea una salsa bien hecha, ¿no? Es el momento del tomate. Azú. Mira nomás. Creo que sí el juguito. ¿Cómo es que no? Es un mito de que está calentito. Exacto. Echamos también esto que ya de pasada. Mira nomás qué sabrosa me quedó la salsa. Creo que lo quemadito negro es importante, ¿no? O sea, creo que ahorita lo estaba viendo. Esta salsuca muy buena, ¿eh? Ok, vamos a dejar esto ahí. Ahí siguen los nopales. Sigue, pues, el huevito. Porque acuérdense que son nopalitos con huevo, no huevo con nopal. Entonces, creo que está bien esa cantidad de nopales. Mira, con una manita, papá. Así nomás. Sin cáscara. Master. Sin cáscara, ¿eh? Master chef. Ahí está. Pum. Y esto lo batimos. Que esté bien, bien revuelto. Así le hizo la señora. Entonces, hay que seguir al pie de la letra. Vamos a echar esto ahora sí. Aquí a los nopalitos. Echarle un huevito más, ¿no? Más. Vamos a echarlo aquí. Yo pensé que sí iba a escuchar. No se escuchó. Bueno, ahí hizo medio el efecto con la voz. Sí, exacto. Lo que sí fue, fue la voz del crow. Muy bien. Entonces, vamos a subirla aquí al fuego para que queme. Está bien la cantidad, ¿no? Ya que está listo el huevito, vamos a echarle la salsa. La salsuca. Eso. Que suene, que suene. Toda la salsa. Sabroso. Muy fácil de hacer. Muy rápido. Y con amor. Con amor. Y con chanclas también. Con amor y con chanclas. Sí. Las chanclas son parte del amor. Vamos a mezclar este huevito con salsa. Y lo servimos, ¿ok? Ya así ya nomás vamos a servirlos. Aquí, creo que sí. Yo no tengo duda de que esto quedó muy sabroso. No sé qué tan picosa está la salsa, ¿eh? Huele muy bien. La verdad huele, huele muy bien. Vato. Muy bueno. Está picocita la salsa, pero como me gusta a mí. Que sepa que pique poquito, pero que no te arda. Sabroso. Muy sabroso. Qué gran manera de empezar el día. Wow. Ahora sí le creo. Sé honesto. Sé honesto. Sé honesto. Pruébalo. Sé honesto. Si no te gusta, puedes decirlo. No pasa nada. ¿Sí? Buenísimo, cabrón. Una expresión de sabor. Tu boca. Es como lo primero que pruebo así con mucho nopal, güey. Sí. Y sabe bien, bien chido. Es bueno. Muy bueno. Bien hecho, güey. Estoy muy emocionado por lo que vamos a preparar ahorita. Es algo muy sencillo, pero dentro de mis top 3 comidas favoritas, está chido, obviamente. Una pizza con chile dog también. Y por último, pero no menos importante, está el arroz. ¿Te gusta el arroz, creo? Bueno, no, 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 no. El arroz es delicioso. El arroz, cuando lo hacen bien, cuando lo hacen esponjadito, es muy delicioso. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un arroz. Nunca he preparado arroz. Vamos a ver qué tal queda. Vamos a preparar el arroz rojo de la señora Ángela. Se ve muy bueno. Vamos a empezar. Solamente hay que echarle aquí aceituco. Digo que poquito. Sal. Sal, aceite, sal. Fueguito. Muy bien. Me gustan las recetas de la señora Ángela porque no da cantidades. Esto está bien. Hay que dejarlo ahí. Ok. La salsita se hace muy fácil. Vamos a hacerlo con esta licuadora. Tres tomatitos, ya bien lavaditos. Un diente de ajo. Un poquito de cebolla. Pero hay que quitarle la primer capa. Los ogros tienen capas como las cebollas. Yo soy como los ogros y las cebollas. Tienen muchas capas en mis sentimientos. Un poquito de agua. Un poquito de sal. Vamos a echarle. Para que sepa bueno. Yo creo que para que salga la receta de la señora Ángela, tiene que ser con el corazón. Está muy rosa esto, ¿no? No está tan rojo. Ya tenemos aquí nuestras verduras, que es una zanahoria y una calabaza. Vamos a cortarlo. Pienso que ya se quemó esto, ¿eh? Creo que la mitad del arroz ya está quemado. No sé cómo se ve en la cámara, pero no hace daño un poquito de quemado, ¿no? Vamos a echar aquí las verduras, la calabaza y la zanahoria. Revolvemos. La salsita. Vamos a ver qué onda. Espero que sea suficiente. ¡Ufas! El yogurte fresa. Lo bebemos tantito. Uy, se me hace que va a quedar bueno, ¿eh? Un poquito de agua. No tenemos caldo de pollo, pero pues tenemos agua. Huele bien. Huele a cocina mexicana. Te lo juro que a esto huele. ¿Será a fuego lento? ¿Será no a fuego lento? Creo que ya está el arroz. Es sorpresa porque está todo empañado. Pero hay que decir juntos. Huele delicioso. O sea, realmente huele muy rico. Tengo un poco de miedo, no lo voy a negar, que no sé si lo de abajo está quemado. ¡Azu! ¡Quedó blanco! ¡Quedó blanco! No salió rosa. Digo rojo, perdón. ¿Qué hice mal? Se me quemó lo de abajo. Está quemado. No está como me gusta a mí. A mí me gusta más inflado. Creo que el agua es el factor para que esté más inflado. Fracasé horriblemente. Ya le echamos tomate. Ya le echamos más agua. Parece arroz de buffet. ¿Sí o no? Vean eso. Hay unos camaritos, no pasa nada, pero se ve jugoso. O le eché mucho arroz o no sé qué onda, pero necesitaba más tomate. ¿Qué comiste Beto? Arroz rojo. ¿Qué cenaste hoy? Arroz rojo. ¿Qué vas a cenar mañana? Arroz rojo. Toda la semana voy a comer, desayunar y cenar arroz rojo. Pues llegó el momento. Voy a probar este rico arroz. Se ve muy bueno, no lo voy a negar. Es la primera vez que hago arroz. Al principio como que fallé. Aprovechito. Segunda receta del día. Comía arroz rojo del canal de YouTube de Medrán Chito Cocina. Está sabroso. Buena textura. Sabe a tomate. Le faltó un poco de sal. Se me hace que por todo el tomate que le eché después. Pero está muy bueno. O sea. A mí me gusta echarle salsa verde. Y a veces también crema. Bueno, esto es otra receta. Esta es la receta ya de ver. Un poquito de pimienta con limón. Y todo esto lo revuelves. Sí, para que esté cremoso y rico. Ahora sí vamos a ver. Está muy bueno. Inténtelo. Juro que no tienes ni idea. A menos de que vivas en Monterrey. Del calor que hace. En serio. Mucho calor. Y aquí está prendiendo el ventilador. Ha llegado el momento de la cena. Ellos ya están dormidos. Ya. ¿Qué voy a preparar? Esta noche unos deliciosos chilaquiles rojos. ¿Por qué chilaquiles rojos? Porque me gustan más los chilaquiles rojos. No sé tú qué Tim seas. Si Tim chilaquiles verdes o chilaquiles rojos. Yo siempre he sido chilaquiles rojos. Obviamente no le digo que no chilaquiles verdes. Pero soy más fan de chilaquiles rojos. Vamos a usar esto de aquí. Para la salsa. Pues simplemente hay que poner aquí tomates. Dos chiles serranos. Dos dientes de ajo. También chiles. Pero la señora Ángela no dijo que chiles. También voy a asar estos. Para que salga bien sabroso. A ver. Es que dijo estos. ¿Será chila? No, no sé si sea chile de árbol. Esto sí es chile de árbol. El chile de árbol, amigos míos, es picoso. Ese ya anda vivo. Pero pues bueno, ni modo. Vamos a echarle esto así. Aquí también. Pues para que se nos haga, ¿no? Oye, ando pensando que la cena va a estar muy buena. Está oliendo muy rico esto. Ya voy a quitar los chiles. Porque ve, ya están bien quemados. Pero huele muy bien. Olvidé hace rato poner la cebolluca. Y la señora Ángela dijo que hay que sacar estos. Porque luego están bien amargos y feos. Podemos ver que se me quemaron los chiles. Así que ya sabes. Simplemente no seas como Beto Pasillas. Pues ya, simplemente echamos todo aquí. ¿Verdad que sí, conchis? Claro que sí. A mí no me ocupo todo. Pero pues ya, echamos todo. No, hombre. Está quebrando el payaso. Ya me cansé de esto. No tienes idea de lo picoso que huele esto. Venga, sal, sal, sal. Que sepa rico, que sepa rico. Sal, 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 sal. Un poco de agua. No me defraudes, por favor. ¡Eso! Muy bien. No recuerdo alguna vez haber comido unos chilaquiles picosos. Pero estos son como los del rancho en Michoacán. Aquí voy a modificar un poco la receta. Perdón, señora Doña Ángela y todos los seguidores. Tengo toda esta bolsa de totopos que quiero usar ya. No voy a usar las tortillas como ella las, este, les echó en el aceite y todo eso. Y como que las tortillas que voy a comprar no se hubieran comparado con las tortillas que ella hace, ni de chiste. Así que bueno, echamos aquí la salsa. ¡Hala! Ok, ok. Ok, wow. Es un chorro de salsa, eh. A ver si no muero de tan picosa que hasta la salsa. Vamos a dejar que esto hierva un poco. Y pongo los totopillos y un huevillo. Porque Doña Ángela puso un huevo también. ¡Ah! Su mauser. ¡Wow! Ok. Wow. Totopos. Venga, venga, venga. Totopos, sí. Híjole, no son tantos. ¡Oh, oh! Venga, cucharon dorado. No me defraudes. Y pues ya sabes, el huevito, creo que sí, con una mano. Ahí mero. ¡Pum! ¡Pumbales! El huevito perfecto. Un poquito de sal, como Doña Ángela. Y este momento es cuando se usa esta pala de hot cakes o también de huevito. Ah, no, quién sabe. Lo voy a regar, se me hace, eh. Sí, wow, hombre. No. Venga. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh, una carita! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué sorpresas! Da la vida. Y así es, amigos míos, como hemos llegado al final de esta aventura. Una gran aventura en la que, por un día completo, comí puras recetas de la señora Ángela, Doña Ángela, del canal de mi rancho A Tu Cocina. Vamos a cenar sus clásicos, chilaquil de rojo. Bueno, un intento de eso. La verdad es que todo el día fue un intento de sus recetas. Me encantaría algún día, pues, comer realmente sus recetas en vivo. O sea, pero ahora lo estoy sudando muy cañón. Creo que voy a sudar más. Chilaquil y huevo. Provecho, amigos. Esto va para Doña Ángela. Saludos y para toda la familia. Bueno. Están muy buenos. Está picocita. Y sí voy a sudar, la verdad. No está tan salsa de tomate. Que hay siempre los chilaquil y son de salsa de tomate. Está bueno. El chile caballito creo que le da un buen toque. Me gustó mucho. Quiero más de esto. Yo le pondría un poco de queso. Venga, justo acabo de comprar este rallador para echarle quesito aquí. Híjole. Y si el queso está arretido, se ve mejor. Pero bueno, pues ya mucho rollo. Un poquito modificada por mí. Lo siento. No se enojen conmigo. Solamente quiero disfrutarlo también así con quesito. Así que aprovecho, amigos. Deliciosos. Deliciosos. No es broma. Muy buenos. Muy buenos. ¿Verdad que sí con quesito más? Endormidote. Tomasito. Tomasito. Y pues eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho este video. Yo disfruté mucho hacer esas recetas. ¿Qué tal estos? Esos gordillos por ahí. Disfruté mucho hacer estas recetas. Muy ricas, la verdad. Me encantaría estar algún día en Michoacán. Y poder comer en el rancho de la señora Ángela. Ve y checa el canal de Mi Rancho Tu Cocina. Y suscríbete. Te va a encantar. En serio que a mí me gusta mucho. Ese canal es hipnotizante. Todos los sonidos de cuando está cocinando. Y todo eso es algo muy rico para mi paz mental. Y pues bueno, es todo. Espero que te haya gustado mucho este video. Perdón, suscríbete a todo este canal. Para que seamos más y más y más y más. Pues eso es todo. Cométeme en los comentarios qué video te gustaría ver. Teníamos un bonito día. Adiós. Bye.